Hola, bienvenido a mi canal. Si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional, económico y después vemos cómo están en el tema sentimental. Estoy con este oráculo maravilloso de los arcángeles porque ellos forman parte muy importante en mi vida. Más adelante os voy a regalar un curso de ángeles. Tengo muchos cursos de ángeles, cómo contactar con los ángeles, cómo hacer el pedido a los ángeles, cómo comunicarnos con ellos. Bueno, pues vamos a ver. Te hablan, te dicen que es momento de aliviar un poquito el estrés que tienes. Muchos estáis con estrés. Hay que hacer un poquito de meditación, unas poquitas más horas de sueño, dedicarnos algunas horitas de tiempo libre para nosotros, dedicarnos tiempo para nosotros. Algunos tenéis que tomar algunas decisiones. Os van a presentar ofertas delante y vais a tener que hacer decisiones. Os van a parecer un poco arriesgadas porque hay que hacer algún tipo de inversión, de dinero y os eso supone intranquilidad, supone un poquito de miedo, pero eso va a ser muy significativo. Esas decisiones van a ser muy significativas y las vais a hacer con otras personas. Eso va a dar, digamos, buenos dividendos, buenos resultados económicos. Planificar, planificar, planificar. Hablan de planificar cualquier acción que vayas a hacer o cualquier cosa que tú decidas también poner en marcha, como puede ser un proyecto, un negocio o algo. Porque cuando planifiques vas a ver prosperidad. O sea, va a haber bastante prosperidad. Muchos empezáis de nuevo. Empezáis un nuevo rumbo. Empezáis nuevas cosas diferentes de las que habéis estado haciendo hasta ahora. Se acaban los retrasos, se acaban las demoras. Empieza todo como a girar. Empieza todo a dar un giro favorable en tu vida. Algo mucho mejor está por llegar. Nuevas amistades, nuevas relaciones. Hay nuevos encuentros. También va a haber momentos de celebrar, celebrar acontecimientos, celebrar algo. Vais a tener que celebrar. Vais a celebrar cosas que llegan. Mira, llega un avance importante en el tema económico. Te vas a ver rodeado de lujo, de bienestar, de abundancia. Vienen momentos de mucha abundancia, de riqueza. Para muchos es el final de una etapa oscura, de una etapa dolorosa. Vais a notar alivio en el tema profesional, en el tema de trabajo y en el tema de economía. Muchos llega un traslado. Hay un traslado por trabajo. Os vais a trasladar a otro sitio. Vais a tener que viajar. Pero olvídate ya de preocupaciones, que tienes preocupaciones innecesarias. Muchos son por falta de confianza en ti misma y en ti mismo. Hay un nuevo inicio. Es que hay oportunidades que se van a presentar. Vienen un mundo nuevo de posibilidades. Llegan. Es el final. Es el final de esta situación. Es el final. El final. El final. Se acabó. El final de una situación oscura, de una situación dolorosa. Vienen nuevas oportunidades. Tienes nuevas oportunidades para dejar atrás cosas del pasado y para vivir con mucha más felicidad. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver ahora cómo están las energías en el tema sentimental. Para las personas que estáis en una relación de pareja. ¿Vale? Tienes obligaciones que son demasiadas obligaciones. Mucha carga. Muchas obligaciones y mucha carga. Te sientes como con ganas de liberarte de cosas. De salir avanzando de salir avanzando de la situación. Hay una comunicación. Va a haber una comunicación. Viene una comunicación. O vas a comunicarte con tu pareja un poquito más. Vais. Vais a entrar en un equilibrio. Va a haber un equilibrio. Va a haber una transformación en esta relación. Hay sentimientos de amor. Lógicamente. Hay conexiones, sentimientos de amor. Y muchos vais a empezar a vivir en el entorno de familia. Con más armonía con más armonía. Pero hay que comunicar. Hay que comunicarse y liberarte de tantas cargas como tienes en este momento actual. Cargas que no son tuyas. Que no te corresponden. No te corresponden. Pero muchos también que estáis en una relación de poco tiempo. Esa relación va a pasar a ser una relación más de compromiso. Muchos podéis empezar a llegar a crear una familia con esa pareja. Toma las decisiones desde el corazón. Y básate en el poder del amor. Vienen compromisos profundamente afectivos. ¿Vale? Para esta relación. Para los que estáis en una relación de pareja. Y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que no están en ninguna relación de pareja. ¿Vale? Estás próximamente a encontrarte con alguien, a hablar con alguien, a tener una comunicación con una persona. ¿Eh? Esto es próximo. Va a haber una relación. Va a surgir una relación romántica ya mismo. ¿Vale? Esta persona va a ser muy importante para ti. Muy importante. Bastante importante. Fíjate si va a ser importante que muchos va a haber una celebración. Una celebración va a terminar esta relación. Va a haber una relación de matrimonio. Una relación que viene a quedarse. Una relación sentimental importantísima. Muchos vais a crear una familia con esa persona. Con esa relación que va a llegar próximamente. Bueno. Y ahora nos vamos a quedar con un mensaje que nos van a dar. Los ángeles, arcángeles para ti en el día de hoy. El arcángel Gabriel te dice, felicidades. Has realizado un trabajo excelente. Es el momento de comenzar el siguiente proyecto. Premios, becas o ascensos. Quédate con este mensaje. Rezale una oración para que tus sueños y tus planes se hagan realidad. Bueno, pues espero que te haya podido ayudar en algo. Suscríbete al canal porque con eso tú sí que me ayudas a seguir creando contenido. ¡Feliz día!